Con el objeto de formar y capacitar vecinos que identifiquen necesidades en su entorno y diseñar soluciones de capacidad autogestora, autoridades estatales del InfoNavida en Coordinación con la Fundación Hogares llevaron a cabo la presentación del programa Regeneración Urbana y Social para Tamaulipas, que arrancará en el municipio de Altamira, por lo que el alcalde Armando López Flores reconoció la importancia de coordinar esfuerzos en este rubro. Sobre todo con un tema tan importante para nosotros como es este proyecto de regeneración social y urbana La verdad que Altamira es un municipio envuelto en una dinámica de crecimiento muy importante y que conlleva también una serie de problemáticas durante la mano con el desarrollo propio del municipio y hemos sido muy tesoneros y hemos puesto mucho empeño en buscar alternativas que nos permitan mejorar las condiciones de vida de nuestra gente mejorar el entorno urbano, mejorar los espacios de convivencia, las áreas creativas hemos estado trabajando muy de la mano con Itabú, con Ceratu, con InfoNavid en estos temas y qué bueno que hoy nos visitan con esta fortuna que nos trae una opción de cómo podemos lograr este objetivo que al final nos beneficia a todos en conjunto, a la sociedad Noticieros, Canal 9 Noticieros, Canal 9 Noticieros Gracias.